Acaba de descubrirse el objeto más gigantesco del universo mediante el lente del telescopio James Webb. Quédate hasta el final y descubre los inmensos hallazgos del James Webb. Si te interesan mucho estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Futuro Noticias. Y no olvides activar la campana para que recibas nuestras actualizaciones. ¿Qué tan grande es el universo? ¿Hasta dónde llega? Estas son preguntas que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho. Las distancias en el cosmos son exageradamente grandes, tanto que se escapan de nuestra comprensión. Mediante las últimas tecnologías e instrumentos que se están utilizando en exploración espacial, apenas alcanzamos a hacernos una ínfima idea de todas las distancias y tamaños que algunos objetos del cosmos pueden llegar a poseer. A pesar que los científicos no tienen una respuesta clara sobre el tamaño del universo, algunos piensan que podría existir una infinidad de universos fuera del nuestro, con características únicas, con sus propias leyes y la existencia de seres inimaginables. Lo único que podemos asegurar es que estamos rodeados de objetos con tamaños realmente exorbitantes y que estos abundan en nuestro universo. Recientemente la NASA ha descubierto la estructura más gigantesca con la ayuda del telescopio James Webb. Para alcanzar a dimensionar las colosales estructuras que en la distancia nos rodean, es necesario empezar por el principio. Nuestra Luna mide aproximadamente 3,474 kilómetros de diámetro. Aún así, es una esfera pequeña si la comparamos con el planeta Tierra, que tiene un diámetro de 12,742 kilómetros. Pero esta, comparada con Júpiter, no es nada. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Parece una pelota de ping-pong frente a un balón de fútbol. Su diámetro aproximado es de 140,000 kilómetros. Pero además, existe un planeta aún más grande que Júpiter. Se llama HD 100546b. Es siete veces más grande que Júpiter. Su diámetro es de 986,000 kilómetros. ¿Te imaginas cómo se vería la Tierra frente a esta esfera cósmica? Pero a pesar de su gran tamaño, nuestro Sol es muchísimo más grande. El diámetro del Sol es de 1,392 millones de kilómetros. Ahora bien, comparando nuestro Sol con la estrella más grande del universo, la Stevenson 218, esta sí que es exageradamente gigante. Mide 9,000 millones de kilómetros. Ahora, hagamos la comparación de esta gran estrella con el agujero negro más masivo de nuestro cosmos, el Tom 618, un gigantesco objeto con aproximadamente 76,000 millones de masas solares, y un diámetro de 390,000 millones de kilómetros. Ahora, empecemos a comparar las distancias en años luz. Si crees que este agujero negro es lo más grande que se puede encontrar en el universo, es porque no has visto el enorme tamaño de la nebulosa de la tarántula, la más gigantesca de su especie. Tiene un diámetro aproximado de 1,872 años luz. Hablando ahora de galaxias, la nuestra se queda chica frente a la IC 1101, la más gigantesca de todo el universo. Se extiende a 6 millones de años luz frente a la nuestra, que tan solo mide 105,700 años luz. Pero existen objetos aún más enormes, que podrían degradar a la galaxia más grande del cosmos. Para la muestra, te presento el gran vacío Eridanus, una región del universo en la que no hay galaxias, ni ningún otro objeto conocido. Y mide la exorbitante cifra de 1,800 millones de años luz. Pero existe algo aún más grande. La gran muralla Hércules corona boreal, con 10 mil millones de años luz de diámetro. Este sería el 11% del universo observable. Algunos científicos aseguran que esta es la estructura más grande del universo conocido. Pero hay quienes no pasan por alto al objeto más colosal del cosmos, el tejido universal o red cósmica. Que es prácticamente toda la magnitud del universo, este objeto ha sido ilustrado mediante ordenador a partir de un detallado estudio científico, dando como resultado esta impresionante imagen. Podemos darnos cuenta que todo parece estar interconectado. Es como una especie de red neuronal. Pareciera un ente biológico. ¿Qué tal que el universo en el que vivimos sea una especie de vida inteligente? Un equipo de científicos de la Universidad de Bolonia en Alemania ha comparado dos de los sistemas más complejos de la naturaleza, la red neuronal de nuestro cerebro y la red cósmica de las galaxias del universo. Es sorprendente el parecido que han encontrado en ambas. No son tal como se ven si comparamos una neurona humana con un cúmulo de galaxias. Pero el estudio tenía la intención de ver más allá de las similitudes visuales entre el cerebro humano y la red cósmica. Es decir, la estructura de filamentos, nodos y vacíos que forman las galaxias y, efectivamente, estos tienen una conexión más profunda. Sabemos que las neuronas y las galaxias son sistemas muy distintos, pero en esta investigación publicada en la revista Frontiers, sugiere que están moldeados por principios similares. No es cuestión de que nuestro cerebro sea una especie de universo, ni que el universo sea un cerebro gigantesco, sino que su dinámica es muy similar. Y ahora, vamos a ver por qué. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. Las galaxias y las neuronas se ordenan mediante largos filamentos y nodos entre los filamentos. Finalmente, dentro de ambos sistemas, el 70% de la distribución de masa o energía está hecho de componentes que juegan un papel secundario. Agua en el cerebro y energía oscura en el universo. A pesar de tener abismales diferencias de tamaño, aproximadamente 27 órdenes de magnitud, el cerebro humano y la composición de la red cósmica poseen niveles similares de complejidad y autoorganización. El análisis mostró que la distribución de la fluctuación dentro de la red neuronal del cerebro, en una escala de un micrometro a 0,1 milímetro, sigue la misma progresión de la distribución de materia en la red cósmica, afirmó uno de los investigadores de este proyecto. Cuando escuchamos decir que todo está conectado y que todo nos influye, probablemente se está hablando de este asunto. Juntos formamos un sistema universal que fluye y es imparable. Por eso se le llama universo, porque juntos formamos una unidad. ¿Habías escuchado hablar de este impensable parecido entre nuestro cerebro y el vasto universo? ¿Te ha gustado el video? Pues haznos saber dando me gusta y escribiendo tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.